Nos hemos trasladado a Barcelona para ver y tocar el último producto de SEAT. El SEAT Mi es el último competidor de la casa española en el cemento de los utilitarios, un coche pequeño pero revolucionario. Pero SEAT para la ocasión nos ha preparado una sorpresa muy especial. Aquí lo tenéis, son más de 50 años de historia, con todos los submodelos pequeños, que ha ido fabricando desde el 600 hasta el último producto que hoy aquí veremos, tocaremos y analizaremos en detalle. Todos los detalles de este y el primer coche de SEAT nos los cuenta Fernando Salvador, director de comunicación de SEAT. Estamos delante de la historia de SEAT y de los vehículos urbanos, vehículos urbanos como el entrañable 600 que puso sobre ruedas a este país, de 1957 hasta 1973, que fue sustituido más adelante por el 133. Un vehículo también que, muy similar al 600, mantenía la configuración de los todo atrás, motor y transmisión posterior. Ahí ya a principios de los 80 se produce una auténtica revolución. Pasamos al Panda, el primer urbano de SEAT, ya con motor y tracción delantera, un coche mucho más moderno, similar a los que estamos conduciendo hoy día y acostumbrados a ver hoy. De aquí, ya con el inicio de SEAT de su andadura como marca del grupo Volkswagen, tenemos el Marbella. El Marbella trajo un concepto mucho más fresco de lo que era un utilitario, con motores mucho más modernos y una tecnología mucho más limpia, teniendo en cuenta que eran años en que todavía no se miraba nada de emisiones ni de consumos, como lo hacemos ahora. De ahí pasamos al Arosa, un coche realmente un salto en calidad muy importante, frente a lo que era el Marbella, que ya notaba toda la acción de la calidad y de los procesos del grupo Volkswagen en un modelo de SEAT. El segundo Arosa, que en el año 2000, ya a finales del siglo XX, llegó a las carreteras con un diseño mucho más moderno. Y por último, para pasar al último lanzamiento de SEAT, el SEAT Mi, el utilitario del siglo XXI. Un coche que, teniendo las mismas dimensiones que el Arosa 1, gracias a lo moderno de su package y al trabajo realizado en diseño y en I+.D., conseguimos una mayor evitabilidad, con un maletero prácticamente el doble de tamaño y capacidad realmente para cuatro personas, sin estrechuras y sin angosturas. Un coche con las mínimas emisiones, que es capaz de llegar a emitir y a consumir tan solo 3,2 litros a los 100 kilómetros en su versión con gas natural, y que demuestra lo que es capaz de hacer SEAT para ofrecer soluciones a los usuarios de la movilidad del siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!